Está buenísima, güey, esa madre. Es neta. ¿Qué tal amigos? Estamos creando este video para ustedes el día de hoy. Vamos a quitarles un poquito de estrés. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos aquí? Soy con el gran señor Juanes. Saludos para todos. Aquí estamos con el Mica. A ver, Mica, ¿qué vamos a enseñar luego? El día de hoy le vamos a crear una bebida. Y les quiero platicar esta historia. Resulta que estaba checando mi Instagram hace unos días atrás. Y miren, lo que pasa es que yo tengo familia de Polonia. Pero se me vino a la mente porque estaba checando el Instagram y de repente vi un post que decía Polish vodka kills. El vodka polaco está matando. Me quedé así. Me quedé así. Eso es cierto, no puede ser. Y pues lógicamente qué rápido me puse. ¿Qué pusiste ahí a la chica? A googlear, me la puse a googlear un poco. ¿Tú también te la googleas luego, no? Sí, sí, sí. Yo cada cosa que veo no me cago en la primera. Sí, pero pum. En Google me saca de la duda. Entonces, pues no pude, en realidad no pude ver algo concreto. Que si era algo cierto o no, tal vez era algo. Pero lo que me llamó la atención es de que era una cadena de televisión el que lo estaba publicando. Y entonces eso sí me causó mucha, la verdad, mucha admiración. Pero no encontré nada en realidad. Resulta que Juanes me mandó, me mandó un video, un video, un link en donde va a la tienda y en la tienda no había algo. Déjate cuenta de la tienda. So, estábamos en la tienda, bueno, a las 6 de la mañana más o menos es la hora que yo estoy activo para, pues, para hacer todo lo que tenga que hacer, ¿no? So, fui al super, dije, no tengo nada en el refri, vámonos a, pues, sí, a agarrar lo que tengo que comprar. So, fui, güey, y fui a tres diferentes supermercados aquí en Estados Unidos que son muy famosos. No había agua. Sí, y yo no lo creía. No, yo fui personalmente a las tiendas y no había agua. Les voy a poner en unos videos a los que me mandó Estefan, ¿eh? Para que lo vean. No había agua, no lo podía creer, en serio, no había, no había agua. Están los, o sea, donde están las aguas, vacío totalmente. No lo podía creer. Lo más admirable de todo es de que iba yo saliendo ese día de la tienda y, gente, me topé como dos o tres personas que llevan los carritos llenos de botellas de agua. Y no nada más de agua, güey, papel de baño, el sanitizer. El sanitizer, que es el desinfectante para las manos. El desinfectante para las manos, jabón, es como ahorita tomar ya más medidas de precaución. Exactamente. Para ver cómo. Lo que me puso a pensar es de que hay mucho estrés en toda la gente. O sea, la gente está todo estresado. Está súper estresado, exactamente. Toda la gente está súper estresada. Y dije, y con eso me vino a la mente Polish Vodka. Y dije, pues tenemos que hacer una bebida. Y viste el post y que dijeron, ah, y dije, vamos a hacerlo. Según la mente, tenemos que hacer una bebida para quitarle el estrés a la gente. Que la gente se distraiga un rato. Y pues a la vez pueda ser una bebida, pues, tal vez llamativa. Entonces, como tengo familia de Polonia, y sé las tradiciones de Polonia, sé lo que se toma en Polonia. Y el tipo de vodka y cómo se toma y el tipo de comida. Me imagino, joder, me imagino que es como los mexicanos. Todos nosotros los mexicanos somos de que en las buenas o en las malas, en cualquier momento, nosotros buscamos siempre la chispa de los malos momentos. De, no sé, hacer un meme, de resuelar un poco para que no nos estresen mucho. Porque yo creo que si nos estresa mucho todo ese tipo de cosas por la serie, ¿no? Sí, es cierto. La cultura de Polonia se parece mucho a la mexicana que nos... Sí, igual también tienen esta forma de que sea como que muy, este, de chiste. Buscamos el momento de... La grada... No, nos lo clavamos ahí. Buscamos otra forma como de sacar chispa, ¿no? De lo que está pasando. Así somos mexicanos. Yo creo que todos los mexicanos somos así. Exactamente. Y les sugerimos también que tomen pedidas de precaución, ¿no? O sea, de higiene y todo este tipo de cosas para evitar, prevenir, ¿no? Ivoroba. Este lo venden. Yo lo he visto en México. Lo venden en México. Es polaco. Muy bueno y me gusta, la verdad. Es muy, muy buen vodka. Y otro grupo que me gusta mucho que se llama este... Jóbrówka. Que también lo venden en México. Que tiene un pasto. Por si lo llegan a ver en el supermercado. Esto es muy, muy tradicional en Polonia. Este... Este jugo que es Black Porat. Y esto también es muy tradicional en Polonia. Es... Es un agua mineral de... De limón. O de lima. Pero esta trae perna. No encontré el que fuera nada más de lima. Este también trae perna. O sea, que no. Es limón y perna. ¿Listo? Exactamente. Pero generalmente se toman... Es muy, muy, muy tradicional el agua mineral con lima. Puedes ir a la tienda y te encuentras los granos así grandes de agua mineral con... O sea, gaseoso con lima. Oh. Y mucha gente lo compra. Eso es de lo que te toman a diario. Es como si fuera una square para nosotros. Tal vez, pero no tiene tanta azúcar. Pero no con taronjas, sino con lima. Exactamente. Con lima. Y no tiene tanta azúcar. Es un poquito más suave. Vamos a hacer la bebida. Ahí están las dos. Están los dos. A ver. Están de a dos onzas las vamos a poner. Ok, amigos. La receta. Ahora sí se las vamos a poner. Yo sé que me olvidó pasar... Me olvidó pasar... En el video pasado, en el Superbondón, le pusimos la receta a los que amamos. Pero esta vez, yo voy a la receta. Se llama vodka Viborova. De Polonia. Le pusimos dos onzas de vodka. A cada uno. A cada uno. Exactamente. Después de ahí, mi Juanes. A ver. A ver. Te póngale... El externo. ¿Cuánto? Te voy a poner el... Por favor, y por tu bien. Para que quede bien chicles. Bomba, como debe de ser. Ok, vamos a ver qué tal está. Mita y mita. Eso, mita y mita. Por favor. Ahí te voy, tú, tú, tú. Eso, muy bien. Gracias. Ahí está. So. Listo. Muy bien. De ahí le vamos a echar un poquito de este jugo, que es el Black Curran. Y de hecho, estoy seguro que en México lo venden. En México se lo deben vender en México, se llama Black Curran. Pero si no tienen Black Curran, que agarren el boink. El boink de uva, güey. Sí, no, el extra, el pueden agarrar un tubo de... Te pueden poner el jugo de arándalo y queda ahí casi igual. O sea, no se preocupen. Vamos a hacer un chorrito para que pinta un poquito y sabe. Que vendría siendo todo rojito. Exactamente. Qué rico, güey. No, te va a encantar, güey. Además, le debemos de poner otro poquito de vodka más para que peguen el porro. Dale. Sí. Dale. Vamos a poner otro... Otro chat. O sea, otro... Otra bonzana, güey. Para que lo chequen. Y amigos, eso es nada más para relajarse un rato. Para que se quiten el estrés de estar pensando en el... Disculpenme. Yo sé que sí hay que estar prevenidos. Hay que tener prevenidos. Hay que tener prevenidos. Tampoco hay que estar como viendo a todo. Exactamente. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero pues hoy que fin de semana... Fin de semana se la venden tranquilos un ratito. Relajándose en la casa. Con la chiqui baby. Con la chiqui baby. Exactamente. Se la pasan chicles bomba. Ahí echan unos movies así bien empiezaditos. Ya, listo. Vamos a echar unas... Grandísimas... Mandarinas. Mandarinas para adornar. Y que quede todo chicles bomba, mi chavo. Ay, güey. Ya lo puedo mover un poquito. O sea, mueve un poquito. Muévele. Muévele, muévele. Muévele, muévele. Eso. ¿Cómo lo hace? Venga, va, va. Venga, y miren. Estos son tradicionales en Polonia. A ver, güey. Déjame comernos. A ver, déjame. Son pepinillos. Y nosotros lo van a ver en Rusia, en Polonia. Mira, güey. Siempre. Voto, güey. Siempre se lo van a comer. Siempre lo van a ver en Rusia. Esos tradicionales. Siempre que haya vodka, van a ver pepinillos. ¿Son rusos? Pero tenemos los pepinillos rusos. Y tenemos esta salsa también, que es muy tradicional allá. Siempre se come con pan. O chips. O chips. Es como un chip. Está bueno. Está muy, muy buena. De hecho, no es picosa. Para ellos es muy picoso porque no comen. El de chile. No comen. No comen. No comen hueva, güey. Esto es para nosotros como un poquito dulce. A la vez un poquito picante, pero está bueno. O sea, que se echan una valentina encima y todo. Puede pasar. Pero bueno, pruébate la bebida que nos tomamos. Saludita. No mames, güey. Está buenísima, ¿verdad? Amigos, muchas gracias por seguirnos. Se lo agradecemos infinitamente. Miren más videos. No se preocupen. Vamos a seguir vendiendo más historias. De donde vivimos aquí. Así que, amigos, por favor, suscríbanse. No se pierdan nuestras historias. Vamos a seguir metiendo más historias. Tenemos ya planes. Vamos a estar metiendo más videos. Tenemos otro video muy pronto. No se lo pierdan. Muchas gracias por seguirnos, ¿ok? Y nos despedimos. Juanes Ricas TV. Siganos. Siganos.